Muy buenas a todos, bienvenidos a este su canal Magic Fetch TV El día de hoy les traigo un nuevo producto que he adquirido el día de hoy que es el Huawei Band 6 Para ser sincero, este es mi primer producto de la marca Huawei y es prácticamente un reloj inteligente para lo que es medir los ejercicios y les voy a describir algunas de las funcionalidades que tiene el reloj Lo primero es que te mide el nivel de oxígeno en sangre También tiene un tamaño de hardware de 1,47 pulgadas Tiene una pantalla AMOLED También tiene una larga batería que puede durar prácticamente 14 días Te mide el ritmo cardíaco Tiene 96 modos de entrenamiento Tiene carga rápida También te mide lo que es los niveles de sueño También es resistente al agua Y pues bueno, la verdad que es un producto que me llamó mucho la atención Ya salió hace prácticamente un par de meses Y pues decidí comprarlo a ver qué tal, porque me llamó mucho la atención Así que hoy les voy a mostrar el unboxing para ver mis primeras impresiones acerca de este producto Así que vamos a empezar a abrirlo Sacan el reloj Y pues como ven Viene el reloj aquí directamente Es de color negro Si no me equivoco hay dos colores Hay un color negro como este Y también hay uno que es rosado Y bueno, la primera impresión que puedo tener de este producto Es que por lo menos las correas son de plástico Se ve totalmente sencillo No es algo como una correa como la de los Apple Watch Pero creo que se ve bien Sobre todo es como un plástico pero como de goma Yo creo que por eso es que es resistente Por lo menos a las actividades que nosotros vayamos a hacer Y tiene una correa mucho más grande Que es lo que me gusta Por lo menos Y la pantalla como pueden ver AMOLED Le quitamos el papelito Y pues ya Creo que la pantalla a pesar de que es un poquito angosta Más pequeña que el Watch Fit Creo que no habría problema para usarlo Y aquí como pueden ver Hay unos sensores Que estos sensores son prácticamente Donde nos van a medir todo lo que es el nivel de sueño Y nuestro nivel de oxígeno en sangre Así que Pues bueno, vamos a encenderlo A ver que tal Aquí como ven también solamente tiene un botoncito Que este es el botoncito prácticamente Donde siempre lo van a A prender y a apagar Así que lo vamos a encender Y como ven ya se encendió Hice lo que es Huawei Y pues bueno Vamos a ver la configuración también Sale lo primero lo que es Los idiomas Vamos a configurar el idioma Que nosotros hablamos Y buscamos prácticamente el español Y ya entonces nos dice Que descarguemos la aplicación de salud de Huawei en su teléfono Y este es lo que nos va a aparecer O sea Prácticamente es compatible También para lo que es el Play Store Y también el App Store Se va a encontrar esta aplicación Por lo menos Ya anteriormente Ya lo había hecho con el Watch Fit Que ese es un video que les tengo que traer anteriormente Pero lo que hice fue Que yo descargué la aplicación de Huawei De salud de Huawei Y lo que hice fue sincronizarlo Ahí para tener una mayor experiencia Entonces eso es prácticamente Lo que vamos a hacer Ya luego Haré un video completo De lo que es Cómo 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 se instala Y eso Voy a tratar también Ponérmelo a ver Qué tal me queda Cómo Cómo es La verdad que es súper angosto Súper pequeño Pero Creo que es mucho más práctico Por lo menos para mí Un poquito práctico No es tan No es tan Cómo les explico No es tan elegante a la vista Porque hay que ser sincero No es tan elegante a la vista Parece más bien como una Pulsera Pero Inclusivamente Para hacer ejercicio Para dormir O para estar viendo Recurrentemente Tu Tu nivel de ejercicio Tu ritmo cardíaco Cómo anda Creo que Está muy bien La verdad No se ve tan mal Y pues bueno Esto sería todo La verdad La pantalla A la vista Se ve muy bien No hay ningún tipo De problema Creo que es una pantalla Que a pesar de que Es un poquito angosta La pantalla molesta Es que se va más grande Y yo creo que Es la suficiente pantalla Para poder Trabajar en el día a día Como ya les mencioné La batería es muy buena A lo que dice La cajeta También tenemos Lo que es el cargador Del producto Viene con entrada Tipo A Y acá tiene pues Este tipo de cargador Que es estilo Como unos pines Que eso El mismo reloj Tiene unos imanes Que solamente Con acercarlo Literalmente Se va a conectar Y se va a pegar A lo que es Nuestro Band 6 Entonces también Viene alguno De los manuales Por lo menos En diferentes idiomas Y el que les voy a mostrar Aquí por lo menos Tiene la manera De como tenemos Que encenderlo La manera para Descargar la aplicación También tiene El código QR Para que podamos Descargar esa aplicación Y pues bueno La manera correcta Para poder Conectar nuestro Watch Fit Cuando se nos descargue No es de manera De ponemos O sea Ponemos el Watch Fit así Entonces la manera En que vamos a poner El cargador No es así Sino que simplemente Lo ponemos De esta forma Y el solito Con solamente Irlo acercando A los huequitos Que están por aquí El solito Lo va a agarrar Con su imán Y ya solamente Va a ser Desconectarlo Y se va a cargar Y pues bueno Ya estaré probándolo A ver que tal Y pues le estaré Trayendo también Mi experiencia Para irse las contando Poco a poco Así que pues bueno Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos A la próxima Chao